Para la única, con todo el corazón Podrá desviarse la creciente de un río Podrá no haber más nubes en el cielo Podrán morir muchas regiones por frío Podrá cambiarse la costumbre de un pueblo Todo eso pasará Podrá la muerte en su afán callar mi voz Y que tú no escuches mis canciones Podrán volver golondrina a tu ventana Podrá ocultarse para siempre el sol Pero nunca se podrá apagar La llama del amor que tú has prendido en mí Porque así de rodillas Como se adora Dios Con ese gran amor solo te quiero yo Porque así de rodillas Como se adora Dios Con ese gran amor solo te quiero yo Así quiere y adora Mi compadre Luticote A las mujeres Podrán los mares no besar sus playas Podrán los vientos no emitir sonidos Podrán no haber más estrellas fugaces Podrá acabarse la ternura del niño Todo eso pasará Podrá invertir su rotación la tierra Que no desprendan su aroma las flores Quizás no vuelvan a ser una mujer bella Se acabarán los misterios para el hombre Pero nunca se podrá apagar La llama del amor que tú has prendido en mí Porque así de rodillas Como se adora Dios Con ese gran amor solo te quiero yo Porque así de rodillas Como se adora Dios Con ese gran amor solo te quiero yo ¡Paciencia, pollo hirra! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!